¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Cuántos de México hay aquí? ¿Cuántos de Honduras hay aquí? ¿Cuántos de El Salvador hay aquí? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Creo que hay más gente de Honduras, ¿verdad que sí? Vamos a seguir hacia adelante, a mí también está en la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!